Fue sabioso que amor, nunca vi cosas así, ni en plazo ni en paro, mas hoy yo sopra mi, si volverlo atrás, o pedirlo a hablar, o contar que amor fue el pequeño abrazo. Y como verá, que tu corazón, sancion de repito y sopra, pero me diva que me da. Y ahora, no, sólo como ese telegram, no se la va a ir, que llegue a dormir. Oh, 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 oh. I sing while he plays his guitar. I sing till my dream from afar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!